A ver, voy a arreglar esto por aquí Y esto creo que ya quedó listo Está mi ropa bastante bonita Está todo ordenado, todo está Bello y perfecto para el día ¿Quién toca la puerta? Si todavía no me voy a ver con Spartor Había quedado con Spartor como a las 5, ¿no? ¿Y por qué están tocando mi puerta? ¿Ahora qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ayuda! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¡Primero! Escúchame, estoy huyendo de la policía ¿Y si estás huyendo con la policía? Espérate, espérate, espérate Aléjate de mí, aléjate de mí ¡No, no, no! Tranquila, tranquila No, 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 o sea Me están buscando y necesito que me refugies Y yo te explicaré adentro, por favor Pero ayúdame a esconderme A ver, pero si te están buscando Y eres prófuga de la policía ¿Y por qué te tengo que yo esconder? A ver, explícame No, no, no soy nadie No sé qué mal No sé, no soy... ¿No eres qué? Te lo juro, no soy mala Ajá, pero dime el por qué No, ey, ey, ey No me pegues Compórtete bien Lo siento, lo siento Es que estoy... Es que, mira, te explico Me están buscando ¿Te están buscando? Porque tengo varias... Porque tengo otra personalidad Pero eso no es nada malo Habéis personas que tienen diferentes personalidades Y eso no quiere decir que sea malo Te lo juro O sea, por favor, escóndeme Tengo miedo y no quiero que me... Que me lleven Ok, ok, ok Si eso es lo que te está buscando la policía Entonces ven, entra Te voy a ayudar Porque eso está súper mal La policía no debería estar haciéndote eso Porque tú no has hecho nada malo La personalidad La gente tiene diferentes personalidades ¿Segura que es eso? ¿No? Porque te está buscando Sí, lo juro, lo juro Está bien te creo Pero bueno Oye, por cierto Estás un poquito como sucia, ¿no? ¿Cuánto llevas corriendo? Sí, estoy un poquito sucia y hambriendo ¿Has estado tocando las puertas de las otras casas? No ¿No qué? Sí, dije Que estuve tocando O sea, estuve tocando la puerta del frente Ajá, estoy sí tocando la puerta del frente ¿Y qué pasó? No, no, nadie me abrió Así que vi que alguien estaba Estaba aquí en esta casa Porque sus ventiladores están encendidos Entonces dije aquí debe haber algo Bueno, está bien Mira, ven Ya aquí no pasa nada Si los otros no te abrieron Pues ya es su problema Mira Yo te voy a dar algo de comer Porque se ve que no has comido hace unos días Y que estás toda sucia Y llevas la verdad De unos días bastante feos Así que Mira Tengo aquí una hamburguesa Que obviamente me la había preparado para mí Pero te la regalo Así que por favor Ahí sí Siéntate a comer Ahí rico Cómate esa Oye Espera, espera, espera Que están Están tocando el timbre otra vez ¿Venías con alguien? No, no No, debe ser la policía Oye, pero ¿Y por qué estás mirando para abajo? Es que te lo estoy tratando de ocultar Ah, bueno No te preocupes Si es la policía yo invento algo ¿Ok? Tú tranquila Tú tranquila Yo voy a ver qué está pasando A ver qué está pasando aquí Que la policía Pero a ver Si es lo de la personalidad Chicos Entonces no debería haber ningún problema Porque cada persona tiene diferente personalidad Y no sé Siento que la policía se está exagerando las cosas ¿Sabe quién es? Ah, sí Policía Sí, soy de policía Usted ha visto una En el estómago Sus ropetas ¿Cómo? Sus ropetas rotas Ahí en el estómago Ah, sí Así es que vengo persiguiendo a una niña Por cierto Por cierto, usted ha visto una niña ¿Por qué está persiguiendo a una niña? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Las niñas son inocentes Lo estamos buscando Porque es un peligro ¿Y por qué es un peligro, señor policía? Porque tiene dos personalidades Bueno, no O sea No en sí personalidades Sino que Es algo secreto Que no podemos decir Pero estamos buscando Es de ultra Importante Urgencia Ah, ok Intenté No alejarse mucho De Su boca Porque Medio que se traba Cuando habla ¿Ok? Escúcheme Aparte de eso Si la niña tiene dos personalidades O tiene algo secreto Pues yo no sé No, la verdad Nunca he visto ninguna niña por aquí Por cierto ¿Cómo es la niña? Para ver si es que la llego a ver Es Es Media rosadita O sea, está vestida de media rosadita Media rosadita ¿Y qué más? Claro Su Su pelo Es Es Rosado No es rosado Sino es rojo Pero claro ¿Me entiendes? Como un anajado Sí, más o menos así Como que le costó un poquito Eh, discúlpame Es que con estos lentes Es rojo Y rosado Es que con estos lentes Soy medio de altónico Ah, sí No se preocupe No se preocupe Pues fíjense que no No he visto una niña con eso Pero si lo llego a ver Yo le aviso, policía ¿Ok? Vale, listo Voy a estar por aquí Ok, ok Listo No se preocupe Ay, Dios mío Este policía es medio tonto Por cierto Ese policía es nuevo Por aquí nunca ha venido ¿Verdad, chicos? Ay, qué habrá Qué tan tonta Estarán persiguiendo a Meili Y así Y todo Otra vez el timbre ¿Pero qué está pasando? Si ya le dije a la policía Que no ¿Y tú qué haces aquí? ¡Cámara! Ah, venía ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? No, no, no Perdón, perdón Perdón Es que Ha pasado algo Bastante raro El día de hoy Luego te cuento Pero ¿Pero qué pasó? Bueno Ah, te decía que Que ¿Te acuerdas de lo que Habíamos quedado hoy A las 5? A las 5, sí Ah, sí, cierto Habíamos quedado para ir tú y yo A un lugar a las 5 Sí, sí Me acuerdo ¿Por qué? Exacto Ahora lo vamos a cambiar a las 6 ¿Vale? ¿Por qué no me preguntas mejor? Podemos cambiar a las 6 Que ahora lo vamos a cambiar a las 6 Qué grosero Por eso soy Spar Por eso me llamo Spartor Hasta luego Bueno Ni siquiera me dejó responderle Este niño es un tonto Ay Quizás Quizás sería bueno Que a Meili Le presente A Spartor ¿No? Porque, o sea Spartor ¿Podría ayudarnos? Yo creo que sí Yo creo que Voy a hablar con Meili Y le voy a decir Meili Spartor No puede ayudar Sí, sí, sí Eso voy a decir Eh, Meili Meili ¿Dónde estás? Meili Ay No me veas, por favor ¿Qué haces aquí? No me veas, por favor ¿Quién eres tú? Ey Soy yo Soy yo Soy yo Soy Meili Eres Meili Pero eres un osito rojo bonito No me mires Estoy horrenda No, pero ¿Cómo vas a estar horrible Si se te mira? O sea, está suavecito Deja, deja, deja Cuidado Pero, a ver No quiero que me veas, por favor A ver, Meili Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Ven conmigo Ven, ven, ven A ver Como que tu teléfono está prendido, eh Sí, no te preocupes No es un televisor Es que en las calles continuas Como lejos Se escucha a gente gritando Porque, pues Ahí hay un eco gigante Por allá Ajá Como mis ventanas Están media abiertas Y entonces se escucha ahí De otras Ah, bueno Sí, sí Oye, pero por cierto Meili Entonces esta era tu otra personalidad Que tú decías Sí Cuando no controlo mis emociones Y me preocupo demasiado Me convierto en esto Oh Pero eso no es mal Pero te están buscando Porque creen que eres una amenaza Sí Piensan que tal vez sea El que provoque el fin del mundo Pero solamente es una persona amable Ya sé Si yo, mira Te conozco hace poquito Y veo que me caes bien Eres un osito bonito No, no, no Escúchame, escúchame, escúchame No vamos a No vamos a permitir Que te hagan nada Porque Porque no No está bien Que te estén buscando Cuando literalmente Se nota que eres Eres buena Así que Tú sígueme Ven aquí Vamos a hacer esto Tengo un amigo Que, bueno, amigo Chico que me gusta Y así Así que Que está al lado En la otra casa Que se llama Espartor Y él nos puede ayudar A esconderte Porque dos van a ser mejor que uno Entonces lo que vamos a hacer Es ir a la casa Espartor Vamos a esconderte allí Pero y el policía Que vino Por eso, por eso Vamos a esconderte allí Porque ya el policía Vino una vez Entonces Como va a venir Seguramente otra vez A preguntar Yo le voy a decir Que No sé Que te fuiste Como por allá A diez mil pasos Diez mil cuadras Qué sé yo Y él se lo va a creer Y así Y va a ir a buscarte Y al final No va a encontrarte Nunca más ¿Ok? ¿Está bien? Sí, sí, está bien Va, pero escúchame Vamos a salir con cuidado Yo salgo primero Yo salgo primero Y miro la zona ¿Ok? Quédate ahí con cuidado Con cuidado Ok, ok No hay nadie No hay muros en la costa No hay muros en la costa Sígueme, sígueme Corre, corre, corre 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 Que aprovechar Que no hay nadie Corre, corre Corre, corre Entra, entra rápido Entra rápido Aquí, aquí Entra rápido Que nadie te ve así Entra, entra ¿La puerta está abierta? Aquí No, yo te la voy a entrar Ahí yo tengo Yo tengo Entra ahí Quédate ahí Me voy al segundo piso Para que no me ven Ok, ok Quédate ahí en el segundo piso Voy a buscar a Espartor ¿Ok? Ay, chicos Tengo que buscar a Espartor Espartor debe estar por aquí cerca Y tengo que decirle rápidamente Que tenemos a Meili aquí Y lo que es Meili Y que él nos ayuda a esconder a la pobrecita Que la policía lo está buscando Policía tota A veces hace cosas que no debe ¿Y tú de dónde vienes? Oye Ah, señorita ¿Cómo está? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás allanando la casa de Espartor? ¿Qué haces aquí? No estoy allanando Estoy en el jardín He pasado por la cámara Y eso es propiedad privada ¿Sabe? Usted nada más puede pasar por aquí Y en todo caso Cuando quiera tocar el timbre Porque usted no puede revisar nada Porque ese es allanamiento de morada Bueno, cuando se trata de salvar a la humanidad No, no, no Cuando se trata de salvar según las leyes Usted me tiene que entregar Un papelito Donde pueda pues este Entrar a la casa sin permiso alguno No, no, no Ahí están los papelitos No, 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 no Explíqueme ¿Qué hace por aquí? ¿Qué quiere? Estoy buscando a la tipa que le dije A la niña Voy a irme por allá Voy a correr 10.000 kilómetros Por allí Y el que me atrame Pero a la niña que le escribí Sí, sí, esa niña, ¿no? Oye, ¿y de quién es el permiso, eh? ¿Tienes permiso para llevar eso? O es de juguete Es mi permiso Yo puedo llevar lo que quiera Váyase para allá Váyase Corre, corre, corre Que se le escapa a la niña ¿A cuánto dijo? 10.000 kilómetros 10.000 kilómetros Y multiplicado por 100.000 Ah, eso está demasiado lejos Espera para el otro lado, señor ¿Qué hace por aquí? Es que voy a tomar esto Voy a tomar esto Bueno, usted tómese todo el tiempo Usted sabe lo que cuesta caminar Yo estoy demasiado mamado Sí, sí, sí Tómese todo el tiempo posible Ay, chicos, lo logramos Bueno, no puedo pasar Vete nomás, Zoe Ay, chicos, lo logramos Lo logramos Podemos Podemos decirle a Mele Que ya está todo bien Y que ya puede irse Y puede tener su vida como siempre Solamente que tenga mucho cuidado Y que la gente sepa que Ella no es mala Y es bueno Así que dejen su like, chicos Suscríbanse Y siganme en Twitter Y mis redes sociales Como Yo soy mona Así que, por favor En la descripción están Vayan, vayan, vayan A seguirme Lo logramos, chicos Mele, Mele Ya voy ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, vayan!